Hola, hola gente hermosa, ¿cómo están? Feliz fin de semana, ahora es sábado, aquí yo saludándoles y agradeciéndoles todos sus apoyos que me han dado. Gracias a todos mis queridos suscriptores, los que han de venir, sean bienvenidos a este hermoso sitio de mi youtuber, gracias por todo. Se les quiere mucho, a donde quiera que usted esté, que se le esté pasando súper, súper bien y que Dios me lo esté bendiciendo y apoyándolo siempre. Gracias por todo lo que usted me ha dado y lo que es el apoyo que usted me da, me va a dar y me seguirá dando si Dios así lo quiere. Así es que bendiciones para todo y quiero contarles algo, algo que estoy viviendo y que es devastante. Hola, hola gente hermosa, ¿cómo está este hermoso día? Saluditos para todos, feliz fin de semana acá. Yo saludándoles desde aquí de mi casita y pues para decirles y presentarles en mi nuevo trabajo. Gracias a Dios estoy trabajando, me siento muy feliz y relajada en el trabajo. Gracias a Dios, voy a porque me permitió un trabajo de que sí, yo lo hice. Yo tenía muchos deseos desde antes de hace mucho tiempo, decía yo yo quisiera trabajar en un trabajo de construcción. Y gracias a Dios, con el tiempo se me llegó, con el tiempo se me hizo trabajar en un trabajo. Créanme lo que me siento, muy feliz, muy alegre. Me la paso súper bien, ahí relajada, no tengo tanta presión, trabajo en diferentes cosas, lo que a mí me gusta. Pues gracias a Dios, como les estoy contando, me siento feliz y contenta con el trabajo, pues muy relajada allí. Yo soy la única mujer que andamos en el grupo de, es un grupo familiar se puede decir y me siento feliz, pues ando junto con mi esposa y trabajando. Y pues estoy súper bien, muy feliz y contenta con el trabajo. Agradecida con Dios también porque me dio la oportunidad de concederme esos deseos de trabajar en un lugar así. Este, innovando, trabajo, aprendiendo, porque no hay que quedarse solo con un solo trabajo, aprender una sola cosa. A mí me gusta innovar, experimentar en varios trabajos y gracias a Dios estoy feliz y contenta. Y ahí les seguiremos poniendo pequeños videos de mi trabajo, para que vean lo que ando haciendo. Y en breve les estaré mostrando lo que yo trabajo, lo que hago, y es que ahí les pondré algunos videitos que he grabado. Ahí no permite que uno grabe, pero bueno, ustedes saben. Siempre de contrabando, como dicen, hemos grabado unos videitos allí, para que vean el lugar donde yo trabajo y lo que yo hago. No es de otro mundo. Este, si me toca que agarrar el martillo, también lo agarro. Si me toca que agarrar una barra, también lo agarro. Y aquí estamos para, para echarle ganas a la vida. Así es mi gente, saluditos para todos. Espero les guste el video y espero que me den sus likes y sus comentarios. Así es que, bendiciones, se les quiere mucho. Hola gente, saludos para todos. Aquí estoy en mi trabajo. Gracias a Dios. Bendiciones para todos, se les quiere. Cuídense. Y con mucho trabajo acá. Ahí está. Tengo que ordenar todos los papeles. Limpiar aquí estas oficinas. Así es que, gente, bendiciones. Hola gente hermosa, ¿cómo están? Saluditos para todos. Aquí yo, sentadita y ganando mis dolaritos. Así es que, gente, bendiciones para todos. Les quiero mucho. Espero que este esté su... ¿Monday? 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, así es como filtran el agua, el agua potable que llega a nuestra casa. Este es el lugar donde la filtran. Pueden ver, ahí están los estancos. Bueno, no les doy más detalles porque pues aquí es prohibido grabar. Yo pues de contrabando he podido grabar estos videos, pequeños videos, pero no permiten. Y así es como se filtra el agua. Como usted lo puede recibir ya lista para su uso aquí dentro de las instalaciones de filtro. Bueno, no les doy más detalles porque pues aquí es prohibido grabar. Yo pues de contrabando he podido grabar estos videos, pequeños videos, pero no permiten. Lo único que ando haciendo es inspeccionando las mangueras que saquen. Y así es como funcione toda esa agua. Ya cuando ya no tiene agua, ya yo la desconecto. Es el único que ando haciendo acá. Bueno, estoy trabajando. Esto es lo que tenemos que hacer ahora. Pasar estas muelas que llevamos esta forma a la otra caja. Esto es lo que tenemos que hacer en todo mi día. Este es mi trabajo. Un poco de calor y sol, pero de una picada no me pasa nada. Es gente de condiciones aquí en mi trabajo. Bueno, no les doy más detalles porque pues aquí es prohibido grabar. Yo pues de contrabando he podido grabar estos videos, pequeños videos, pero no permiten. Gracias. 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 Esa agua. Y cuando ya no tiene agua, yo la desconecto. Es el único que ando haciendo acá. Es el único que ando haciendo acá. Y tal y pues tuviera sustancias. Bueno, para acá. Bueno, así es como filtran el agua, el agua potable que llega a nuestra casa. Este es el lugar donde la filtran. Pueden ver, ahí están los estancos. Bueno, no les doy más detalles porque pues aquí es prohibido grabar. Yo pues de contrabando he podido grabar esto video, pequeño video, pero no permite. Y así es como se filtra el agua. Como usted lo puede recibir ya lista para su uso. Esto aquí donde las instalaciones de filtro. Bueno, no les doy más detalles porque pues aquí es prohibido grabar. Yo pues de contrabando he podido grabar esto video, pequeño video, pero no permite. Gracias. 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 Gracias.